A ver, jugando con Raquelita Agárrale su mano, su pelito agarra con una mano y le vas cortando Raquelita recortando el cabello de Sansón Estamos representando la escena en que Dalila le corta el cabello al amigo Sansón Ay, despacio, su cuello ya se rompe Una extraña mujer lo enamoró El pelo le cortó y su fuerza perdió Se burlaban de él y cautivo fue Pero a Dios la amó con todo su ser Mi fuerza eres tú, mi fuente eres tú Si Dios está conmigo a todos venceré Na, 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 na Siempre venceré Dios lo rescató Ya está Agárralo al amiguito Ya todos derrotó Dios lo rescató El pelo de la gracia Gracias Gracias Dios lo bendiga Suscríbete 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 Adiós Adiós Suscríbete Activa la campanita ¡Sí que ruso! Dale like Comparte Adiós Adiós